Ingeniero, aviéntame las luces para los que están enamorados, corazones en la pantalla de video y nada más y nada menos que se escuchen fuertes los aplausos para los novios, sí señor, para mi niña, el mini marido, y así abrimos nuestro primer bloque musical, sí señor. Pensar que tú estabas escondido en algún lugar, pensar que yo... ¡Vienen las cámaras, las cámaras! Hasta aquella noche te pude encontrar, y ahora me haces tan feliz. ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Ahora! Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar, ¡Como dices! Solo mírame de frente, y en mis ojos vas a encontrar, ¡Vamos a abrir sabroso! Y mi niña en acción, el mini marido, ¡Meviecita me los bendiga! ¡Ándele pues! Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar, Estás viendo pasión del barrio, La pasión con sabor. ¡Como dice! Toda la fuerza que muevo, Esas son las que le canta el mini marido a mi niña, ¡Sí señor! ¡Ahora! De abrazarte y quererte matar, ¡Ella! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Y hoy eres tú, Mi gran amor y mucho más, Esa es Chiva, Río de Bandaco, su voz, Escondida en algún lugar, Ya iniciamos, buenas noches, ¡Superlano Junior! Ahora me haces tan feliz, ¡Como dice! Te quiero, te amo, ¡Sandy! Chaparrita Sandy, Un amor y mucho más, Y mi carnal, Alejandro El Solero, Escondida en algún lugar, Hacia abrimos niños, La Barrancomanía, Ahora me haces tan feliz, Escúchame el sombras, Producción es el largo, Mi compadre, ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Esto es para los recién casados, ¡Misaychaos! Sí, señor! ¡Vamos a darle! ¡Como dice! Quieres hoy saber, Cuanto te puedo amar, Vamos a darle, papá, Solo mírame de frente, ¡Ándale! Y en mis ojos vas a encontrar, Llego la banda de las vías, La pasión es fundida, Que se hace imposible callar, Y ganando a mil, Buenas noches, Ándele pues, La Barrancomanía, ¡Vamos! Si tú quieres hoy saber cuánto te puedo amar Ándele, juez Todas sus hermanas Miguel Ándele Mi reina de Guaguancó Chaparrita, salen ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora Y hoy eres tú Mi gran amor y mucho más Tú Licenciada Denise Escondida en algún lugar No podía faltar mi licenciada Mi amiga Dani Díaz Ahora me haces tan feliz Ándele Te quiero, te amo Los objetos Anda David Ver esa sabrosita Y mi amiga Paola Escondida en algún lugar Luisito Rey Tú ¿Cómo dice? Ahora me haces tan feliz Cubancito Taveras Familia Taveras Si tú No te puedes Ahí está Che, qué suerte Ándele, juez Y mi amiga Ingrid Poné Buenas noches, bienvenidos Sí, señor La Barranco Manía Si tú Quieres hoy saber cuánto te puedo amar ¿Cómo dice? Analizas Para el Teo Camacho La banda de la joya Y sacarla contigo Beto Gracias ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Para quién está Escondida en algún lugar Escondida en algún lugar Escondida en algún lugar Ya llegamos, buenas noches Bienvenidos, bienvenidos Ahora me haces tan feliz Así abrimos Así abrimos Así abrimos Te quiero Nuestro primer bloque musical La boda La boda de Mi niña Garcini Y la daer Y el mini marido Escondida en algún lugar Muchas felicidades Tú Ahora me haces tan feliz Escúchame y sabrás ¿Cómo dice? Te puedo amar El padrino ya llegó Ándele, Víctor Landi La gente de Proyecto Sonidero Bienvenidos Ahí están mis jornales Y esta noche para La gente de las tardes Sonideras Sí señor La Barrancomanía Producción de Royal Así abrimos Buenas noches Miren mi amor Y mucho más Eres la luz Que ilumina Mi caminar Dulce verdad Que me acaricia Y quisiera gritar Y quisiera gritar Tú Miren mi amor Y mucho más Ándale, Abelito Mi tiempo será poco para ti Por siempre te adoraré Así abrimos Así abrimos Muchas felicidades Mi niña El movimiento de los sonidos Vienen a celebrar Ándale pues Mi reina de Guaguacó ¿Cómo dice? Luisito Rey Mi gran amor Y mucho más Tú Mi gran amor Y mucho más Anda Jorjito Muchas felicidades Muchas felicidades Jorjito En su enlace matrimonial Con mi niña Mi niña Mi niña Así abrimos Mi beso Que se escuchen los aplausos Aplausos nada más y nada menos